Por culpa de un lengüetazo de luna, me convierto en niña loba. Lunática, corro a cuatro patas por la estepa deshilachada de mi alfombra. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Mundo de Ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de un libro ilustrado, Lunática, de Marta Rivapalacio Obón. Marta Rivapalacio Obón es una escritora, poeta y artista sonora mexicana que nació en la Ciudad de México en 1975 y estudió psicología en la Ibero y posteriormente una maestría en artes visuales en la UNAM. Sus obras han sido reconocidas con varios premios. Algunos son el Premio de Literatura Infantil de Barco de Vapor en el 2011 o el Premio de Poesía Hispanoamericana para Niños en el 2014, justamente por Lunática. Ella también es guionista y ha dado conferencias de paisajes sonoros. Otros de sus libros son Buenas Noches Laica, Las Sardinas Vuelan de Noche, La Noche de los Batracios y Orfeo. Por su parte, Merce López es una ilustradora española que nació en 1979 y ha trabajado para libros de todas las edades. Ella ha participado, por ejemplo, en La Casa de los Erizos de Ángel Domingo, Tu Corazón en un Cofre de Rebeca Beltrán y Castillos en el Aire de Ana Alcolea. Lunática fue editado en el 2015 por el Fondo de Cultura Económica en colaboración con la Fundación para las Letras Mexicanas, que es la institución que otorgó este premio de Poesía Hispanoamericana para Niños. Es un libro bellísimo con las imágenes de Merce López, que tiene pasta dura, 44 páginas. Y bueno, este libro que yo tengo es una reimpresión del 2017 que tuvo un tiraje de 4.000 ejemplares. Lunática únicamente lo puedes encontrar en esta edición y en el Fondo de Cultura Económica, pero también se encuentra en Gandhi o en el sótano. Lunática es un poemario acerca de una niña que en una noche de luna llena y tocada por la luz de la luna se convierte en una loba. De esta forma ella salta de su cama y recorre todo su cuarto dando marometas intentando adaptarse a esta nueva condición de bestia salvaje. Así pues ella comienza a rascarse para quitarse las pulgas, a chuparse la sangre o a huyar en contra de un mundo que parece no ajustarse a ella. De hecho tiene que hacer frente también a sus papás porque ellos le dicen que ella es una niña, no una loba. Pero ella está dispuesta a demostrarles lo contrario, a hacer ver que su biología lobesna tiene que ser reconocida. También pues en medio de esta condición ella va teniendo aventuras y va explorando el mundo hasta que llega un momento en el que olvida su nombre, pero alguien la llama y así es como ella regresa al mundo real. En el libro Buenas Noches Laica publicado un año antes que Lunática, Malta Rival Palacio también nos habla de la luna y de cómo un chico, Sebastián el protagonista, se convierte también en un lobo. Acerca de esta relación escribe un artículo llamado Noches Lunáticas que se encuentra en la revista colombiana Auroboros. En la descripción les dejo el link para que puedan consultarlo. Lunática es un libro que se lee muy rápido, en cuestión de 15 o 20 minutos. Puede ser porque el texto es corto y porque tenemos más imagen que texto. Sin embargo, estos dos elementos se complementan muy bien. De hecho, hay partes donde parece que se fusionan y hay un dinamismo ahí en el texto que me parece muy interesante. Además, pues uno puede quedarse contemplando las bellas imágenes y también repensando en las imágenes también que nos da Malta Rival Palacio en su poesía. Algo que me gusta mucho de este libro es que nos recuerda a la infancia, esa época donde podíamos ser héroes o los seres fantásticos que quisiéramos. Y me gusta más que la protagonista está convencida de que no es solo algo imaginario, sino que ella es una loba, se aferra a eso. Y me gusta mucho toda la aventura que tiene y la soledad que llega a sentir. Porque finalmente todo lo que vive y experimenta emocionalmente y en lo que descubre en el mundo, pues le pertenecen a ella. Y eso a mí me parece invaluable. Lo que me gusta también del libro, digamos, por fuera, es que yo leo Lunática como una invitación a que no dejemos de imaginar, de soñar, a que no nos dé miedo ser lobos, ser magos, ser hadas, superhéroes o lo que ustedes gusten. Yo creo que esa es la invitación del texto a no tenerle miedo al otro mundo, donde más importante aún, más que escapar de la realidad, en ese otro mundo lo que podemos lograr es reencontrarnos con nuestro yo interior. Para mí eso es Lunática. A modo de calificación, Lunática tiene cinco pintas por ser un extraordinario libro ilustrado. Tiene unas imágenes bellísimas. La prosa es demasiado creativa, es muy inteligente, muy imaginativa. Entonces es un libro que vale realmente la pena. Este libro es para ti, desde luego, si te gusta la ilustración, a lo mejor si eres diseñador, si te gusta la poesía, los libros ilustrados, si quieres conocer a la autora, o en fin, si quieres tener un acercamiento a la poesía infantil, este libro es para ti y yo lo recomiendo mucho. Con esto hemos terminado el video de hoy. Yo los invito a que me comenten ustedes qué han leído de Marta Riva Palacio, qué otras obras conocen de Merce López, qué opinan de Lunática o si les ha convencido estos motivos que les doy para adquirir este hermoso ejemplar. Y bueno, yo soy Mauricio, los invito también a que se suscriban al canal, a que sigan pendientes de los videos y que sigan descubriendo conmigo todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta pronto.